Una máquina cósmica para volar, se le corona luego de un amplio cuadro de roble, a propósito para girar libremente en el aire, de modo que en su centro pueda levantarse una pértiga hueca, que, terminada en extremo bicorne, al moverse del cuadro gire en dirección contraria, arrastrando consigo a un muchacho que a horcajadas se sienta encima, apretándose al caballete con las corvas y asomando el pecho arriba del extremo bicorne. Los activos jóvenes envuelven luego la pértiga, en que se sienta el valiente muchacho, enredándola con doble soga, que la rodea toda a vueltas apretadas, de modo que al desenrollarse se paseen y lleve a los voladores por el aire.